No me arrepentí, eh, lo mío No importa ver a dónde estás, por el mundo ver a dónde vas Si me oyes en la radio Luna, ¿qué no puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor no me mata Dile que la voy a esperar Dile que la voy a dejar el intenso de casarme Cuando sepas que ya no puedo más Tú pensarás con esa hora dejarte Este mundo definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarán No te vas a repetir que estoy muriendo día a 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 día Gracias por ver el video.